¿Qué es Latinoamérica? Latinoamérica es un lugar bello, precioso e increíble en el cual no puedes tener nada de valor en la calle o te lo quitan pero la comida es muy rica, la comida es sabrosa aparte de eso, tenemos unas grandes personas, unos grandes líderes que se dedican a, pues vaya, a tratarnos increíble no nos mienten para nada, nos tratan de puta madre y pues no sé, es algo increíble estar en Latinoamérica ¿Quieres que te cuente más acerca de ello? ¿Tú vives ahí? Pues era de allá, era de allá anteriormente luego, pues, este joven que está aquí, me arrebató de mi hogar ya me trajo para acá, y luego terminé acá ¿Ah, sí? Yo estaba muy feliz, incomúnmente, en mi lugar y este hijo... ¿Eso es bueno o es malo? Pues es bueno en parte, pero, sabes, extraño mi casa extraño mi casa